¡Espada guiar, Orchid! ¡Se muere, se muere, Orchid! ¿Te das cuenta lo fuerte que es una naga con cetro? ¡Ulti, ulti, ulti! Voy a ultiar probablemente ese pango. ¡Amárralo! ¡Mira! ¡Mira cómo los cagas! ¡Mira cómo los cagas, Hugo! ¡Mira, mira! ¡Cómo cagas al pango! ¡Le cagas todo al pango, Hugo! ¡Absolutamente toda la inicición le acabas de cagar al pango! ¡Mirad este! ¡Dónde mete la maya, hermano! ¡Mira este! ¡Dónde mete la maya! ¿Viste? ¡Esta mecha ya es ganada, obviamente! ¡Ellos no tienen cómo ganarnos la pelea! ¡Orchid al pango, Orchid al pango, Orchid al pango! ¡A ver si le amarras! ¡Mana falta! ¡Sí, llegué a amarrarlo! ¡A ver si se muere! ¡Equipo! ¡Equipo rope! ¡Perfecto! ¡Papis! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Estamos en una... cátedra. En vivo y en directo, mi gente. Esta vez voy a jugar dejar carry en posición 1, ¿vale? ¡A ver! ¿Hay un héroe que no jugamos hace tiempo? Jugamos Bloodseeker, Pele... ¡Naga, Naga! La otra vez la gente me estaba pidiendo a Naga. Una Naguita, ¿ya? Una Naguita. ¡Uf! ¡Concha su madre! Piqueo Naga y me contré... Me contré, pero... ¡Ah, madre! Piquearon Sanken. Ok. ¡A ver! ¡Mi gente! Nuevamente bienvenidos. Ya saben, estamos en vivo y en directo de este trovo. Les dejo ahí el link en la descripción de este vídeo. Chicos, ¿vale? Estamos todos los días haciendo stream. Ya sea en la mañana, tarde o noche. ¿Sí? A excepción de los sábados. Aunque también a veces. Bueno, mi gente. Para esta partida voy a jugar a una Naga. Es una Naga... Contreada en esta partida. ¿Quién me contrea? El Sanken. ¿Por qué? Porque mata rápido mis ilusiones. Con el ulti en una teamfight. O inclusive con el Impain molesta bastante. No te deja matar a algún aliado. Por lo mismo que el Impain te cae a varios, ¿no? Entonces no te deja matar a los enemigos, ¿no? Ahí es un poco complicado. Y aparte la arenita también, ¿no? La arenita del Sanken. Su segunda es jodida también, ¿ya? Al Ursa sí le ganamos. Al Ursa no es nuestro counter. Así que ahí estamos bien. Pango... También la hacemos bien contra el Pango. También la hacemos bien contra el Pango. ¿Cómo recuperamos? Contra la Queen, como que sí molestaría si se llega a armar, ¿ya? 50-50. Estamos bien y a la vez contreados. ¿Ok? Bien. Respondiendo a la pregunta del brother que me dice ¿Qué pasaría si pierdes las tres líneas? ¿Qué pasaría si pierdes las tres líneas, hermano? Y buscar recuperarte si tus héroes son de peleas. Obviamente primero sacar niveles y luego buscar una pelea en la cual se recuperen. Pero si tus héroes son de farm, jugar a Split Push para que se armen y eventualmente peleen minuto 20, minuto 30, ¿no? Esa es la mejor manera ahí de... O dos maneras de poder recuperarse de tres líneas perdidas. ¿Vale? Entonces, chicos, ¿qué hacemos con Naga? Con Naga es únicamente farmear, ¿vale? Este Dota vamos a comprar Cetro. Con Cetro vamos a cagar al Pango. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder amarrar incluso cuando el Pango ultee el Cetro. Hace que nuestra malla traspase unidades que tienen... Que estén en BKB y esto, ¿no? Por ejemplo, acá dice. Reduce el cooldown e incrementa el rango de casteo. También hace que la malla le caiga a unidades inmunes a la magia. ¿Ok? Entonces, o unidades dormidas. Como por ejemplo con el ulti. Yo también te quiero, papi. Entonces, Naga fuerte para este tipo de cosas, ¿vale? Va, en esta partida o en esta línea solo voy a comprar esto y esto. Full daño vamos a salir. Voy a salir de esta manera. Voy a salir como ya proyectándome a una Raybant. Esta Queen of Pain probablemente ha guardeado. No, vamos a ganar unas... Normalmente aquí deberíamos estar para pelear. Me demora un poco. Me demora un poco. O bastante, diría yo. Ahora, intentemos. Intentemos. El Techi hace bastante daño al inicio. Se podría llegar a Suicier. Intentemos ganar si llegamos dos. Hola, buenas tardes, Comanche. ¡Ay, Dios! Saludos desde Ecuador. Bueno. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Voy a poner Control 2 a las copias. Espérate. ¿Cómo estás, bro? Así está Control 2. F2. F3. Y F4. Esto es para que mis copias se seleccionen uno por uno. Esto ya tú lo pones con los controles que tú gustes. ¿Vale? No necesariamente tienes que hacerlo como lo hice yo. Vale. Ahora, en línea, lo que normalmente vamos a hacer es darle a la primera y usar la primera para farmear los creeps. Y... O denegar, en todo caso. Acá el creep. Llévatelo. Perfecto. Ese Sankin podría haber stuneado y me podría haber denegado, pero bueno. Aquí. Chicos, chicos, aquí. ¿Qué tal, bro? Estoy joven, hermano ahí. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás, papi? Oye, ya. Bueno, como iba diciendo, chicos. Primera para farmear. Acá voy a poner esto de aquí para seleccionar todas las copias. Me voy comprando mi Raybant. Y con la primera tenemos daño extra, por así decirlo, de las ilusiones. Entonces los denites van a ser un poquito más fáciles de hacerlo, ¿no? Nivel 1 la arenita del Sankin no baja mucho, así que normal. Me echatelo incluso acá. Está nivel 1, no tiene arenita, así que normal. Nivel 1... Stump, perdón. No tiene stump. Nivel 1, repito, no baja mucho la arenita. Por eso normal me puse ahí a hitearlo y a farmear. Perfecto. Me gusta el Techies. Está jugando bastante agresivo. Está jarraseando al menos. Esto es uno de los supports que... Que de hecho no ayudan mucho en línea de 5. Pero si juega agresivo, hace diferencia, ¿no? Ok, ha puleado, ¿vale? Power Street, siguiente ítem. Solo vamos a sacar una Raybant, chicos. Y acá le damos a la tercera, ¿vale? Perfecto, nos llevamos. No hay necesidad de mantener ya. Ese Sankin no tiene impale, ojo, ¿eh? Ese Sankin está jugando sin impale. Quiero ir por este creep, que se va a ir acá. Mando las copias hacia la Queen of Pain. Una copiecita aquí, para que le ataque a la Queen. La mando ahí, perfecto. Perfecto. Muy bien, chicos, perfecto. Acá voy a comprar este ítem de daño. Para las Power Treats, de paso. Va a denegar si o si soy creep. Me gustaría que el Techies logre pulear. No sé si le ha tapado el campo. Pero bueno. Quiero utilizar primera. ¿Qué nivel está ahí? Ya está a nivel 3. La arenita... La arenita sigue a nivel 1 de este brother. No baja nada esa arenita. Denegas este creep. Pégale al Sankin, pégale al Sankin. Perfecto. Pégale, pégale. Mira cómo lo estamos cargaseando. Ese Sankin se cae, se derrite. A ver si el Techies se suicida. ¿Ya lo mataste? Ah, qué pésimo. Bueno, no pasa nada, hermano. Ojo, le está siguiendo esta... Oh, quítale la sal. Está loco mi caos. Está loco, quiere curarse mi cara. Acá... Guarda este punto de la mallita, eh. Guarda ese punto de la mallita. Puede que... Que le demos a la malla, chicos. Puede que le demos a la malla. Así que hay que guardar ese punto. Perfecto. Listo. Muy bien, seguimos acá, farmeando. Voy a comprar la bota. Ese Techies... Podríamos matarlo, hermano. Pero metes muy mal tus poderes, brother. Le voy a dar un punto a la malla. Go, 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 go. No quería darle la malla, la verdad. O sea, no era necesario darle la malla, chicos. Porque el Techies se suicidaba. Ya yo lo hiteaba. Pero le tuve que dar a la malla. Porque el Techies no calcula bien su tercera. Entonces, bueno. Un punto a la malla. No está tan mal, eh. No está tan mal. ¿Quiere pulear mi caosita? Muy tarde, hermano. ¿Por qué no te vas a pulear del costado mejor, papi? No es conveniente que pulees del costado. Ok, le damos a la primera aquí. Maxeamos primera de onen en delante. Puleamos aquí. Puleamos. Ojalá que haya ese pull. Sí, sí, hay este pull. El Techies no sé por qué no está puleando. Pero sí lo hago yo. You need pull. Ya, pero juega nada sin teclado. Un saludo, Comanche. Ya tengo los Power Trits. Siguiente ítem va a ser una manta, chicos. Acá. Voy a farmear esta wey nomás, chicos. Solo voy a farmear esta wey. Solo voy a farmear esta wey. Solo farmemos. Solo farmemos esta wey. Solo farmemos esta wey. No me voy a meter en medio de la arenita del Sankin. Esa arenita ya está a nivel 2. No me voy a meter en medio de la arenita del Sankin, chicos. No me voy a meter en medio de la arenita. No me voy a meter en medio de la arenita. Solo esperamos a nos. Actualmente esos tíos podrían jugar más agresivos, ese Sankin. A ver si el Techies se suicida primero. No quiero meter mallas. Muy malo lo que está haciendo meter primero la primera. Es muy malísimo. No sirve. Ok, la Queen of Pain está puleando. Que no lo haga, que no lo haga. ¿Ese Sankin está comprando Maidas o me parece? Este es un cuenta comprada, chicos. Este es un cuenta comprada. ¿Por qué está sacando Maidas? Ok, yo no entiendo por qué está sacando Maidas, sinceramente. Esta es una medalla casi ancestral, ¿eh? Se supone acá que deberían jugar bien, ¿no? Uy, no me llevé el creep. Techies, Techies, amiguito. Pulea de aquí, papacito. A ver. ¿De dónde debería pulear el Techies? ¿De aquí o de aquí? De los dos lados. De los dos lados. Pero, hermano, ellos están cerca. Es un Sankin. ¿Prefieres pulear del otro campo? Ay, voy a utilizar mi primera. Va a utilizar su arenita probablemente. Podría morir. Se muere, se muere. Suicídate. ¿Tienes suicidada? No tiene suicidada. Se muere igual, ¿eh? Muere, muere, muere. Un hit más. ¿Tienes bota? ¿Tienes bota? Él no. Perfecto. ¿Y si kill? ¿Tienes cura? Si tienes cura, te comento, hermano. No tiene cura. Super 5 sin cura. ¿Qué medalla es? Vamos a ver qué medalla es. El Techies es Ancestral 4. Y no compra una mísera cura. Y veo a un Ursa en bot. Veo a un Ursa en bot, chicos. Ni idea por qué el Ursa está aquí. Si el Ursa viene a mi línea, yo me quito. No sé por qué el Ursa está bot. Probablemente arriba no ha podido farmear. O probablemente es un Ursa bosque. No lo sé. Pero yo lo que necesito es farmear. Así que evado esa línea difícil. Y me voy al lugar fácil. Ah, oh my god. El pango saltó y me cagó las copias. Bueno, no importa. Voy a comenzar a maxear tercero aquí. Uy, perfecto. Arcane. Arcane ring. Este item es buenísimo con la nada. ¿Quién es mi mita todo esto? ¿Es este sniper? Vale, vale. No está mal. Está rotando. Ojalá que ese pango se haya ido de mi. Me voy a alejar. Solo voy a mandar mis copias. Este pango imbécil. Jodido el pata porque viene y me mata las copias. El centauro va a pisar. Mis copias están muriéndose. Esperamos otras copias. Esperamos otras copias. No sé por qué Lurs está a bot, sinceramente. No sé. Han cambiado línea estos tipos. Ok, cambiaron línea. Salió una runa de double damage ahí. ¿Puedo volver abajo? Ya no está el Lurs ahí. Voy a volver a bot. Sanking ahora, tepeando abajo. Ok. No veo al pango. Cuidado. Se acaban de barrer todo mi wave estos tipos. Ok, acá hay creeps. Va a pisar. Está complicado. Ya debería tener yasha, weón. Me estoy demorando mucho en farmear porque el pango me ha estado jodiendo. Y muy aparte, no me han traído ninguna cura hasta ahorita. Eso es algo que no me gusta. Yo, sinceramente, reporto gente como el Techies. Que no compra curas. El support 5 siempre es base. Es como que un carry no sepa farmear, weón. El support 5 tiene que tener cura siempre, siempre, weón. No me ha dado ni una cura. Ni una, ni una sola cura. Y eso me retrasa en culo en farm. Difícil ahí farmear ese pequeño stack. Ahora lo farmeamos. ¿Por qué me retrasa en farm? Si se preguntarán, ¿por qué me retrasa? Porque no puedo estar presionando, estar en línea cada rato, farmeando tranquilo. Porque estoy bajo de vida y si me van bajo de vida me van a matar. Por eso es que me... No me gusta. Cuando mi support 5 no tiene curas. Ojo, estamos en una medalla ya altísima. Esto es ancestral. Casi divino es ese Techies, por si acaso. No es una medalla baja, que se yo, heraldo, ¿no? Podemos todavía decir, ok, es heraldo. Normal, ¿no? No le podemos exigir mucho. Pero no. No es el caso. Ok. Yasha minuto 9. Tampoco está tan mal. Este manta va a salir minuto 12. Es un súper buen timing, de hecho. Es un súper buen timing, chicos. Muy bien. Ok. Otra vez utilizamos la primera. De ahora en adelante, solo full primerazos, farmeando bosque todo el rato. Volvemos bot. Envío las copias aquí. Abajo sigue el San King. Ese San King, no sé qué está haciendo, como les digo. Compró Maydas. Probablemente se estuvo flameando. Es que son muy rage, weón. Otra huevada de esta medalla es que son muy rage, mano. Se ponen rage de cualquier cosa. Esa es otra de las cosas que no me gusta por esta medalla. Por eso que no reinician las medallas, Ancenta, ahora es como leyenda. Sí, no. De hecho, ancestral yo lo considero como cruzado, la verdad. No, es más. O sea, creo que los cruzados en muchas ocasiones juegan mejor. De verdad, siendo sincero. O sea, hay poquísimos ahora que en leyenda juegan bien. Poquísimos. Se puede morir ese San King. Se muere, hermano. Estoy súper fría en este Dota. No, peces. Ese Techies, ¿qué está haciendo? Se está llevando de paso mis Crips. No se da cuenta. Él no se da cuenta de lo que está haciendo. O sea, literalmente me está cagando el farm. Yo podría ya llevarme, sacar una manta a minuto 12. Pero si me retraso en parte también es por el Techies. Porque se está llevando mis Crips de la línea, weón. Ahora tú dirás. Pero puedes farmear bosque, ¿no? No, hermano. Puedo farmear bosque y línea. Me armo el doble. Dale, dale, dale. Le metemos Maya. Y muerto. Easy kill. Podemos. Ese pango de verdad es un idiota. Porque me para matando las copias. Jode, jode bastante el pango. La magia es lo que mata las copias. Ok. Con la Maya en dos puntos. Ya podemos hacer literalmente ahorita cualquier pick-up. No voy a mandar las copias a Smith. Nuevamente el pango va a joder. Creo que todo el mundo está Rage en el otro equipo. Me parece que el Urso está Rage y el San King también. Definitivamente está muy fuerte este héroe. De verdad. No sé por qué lo siento más fuerte que antes. Le voy a dar nivel 10 talento, movimiento o Riptide Damage. La verdad Riptide Damage me va a ayudar a farmear más. El movimiento es bueno, pero sinceramente prefiero Riptide Damage. Uy, ya tengo el Manta por cierto. Voy a comprar un TP. Un TP también es bueno siempre tener un TP. Cualquier cosa, duermes, TP-as y te salvas. El pango molestoso, no quiero que esté aquí. No quiero que me inicien. No me adelanto porque... Ay, ya lo vi al pango. Estoy viendo en mi mapa. Ahora sí me puedo adelantar. Si no el pango me inicia con ulti y me podrían llegar a focusear esos tipos. Rápido. Ya tengo el Manta. Prácticamente fue un Manta Min 12. Solo que no lo compré. Dejamos las copias aquí. Y ahora ya con este Manta podemos aprovechar un montón. Ojo, este Sankin puede morir. A ver, intentemos ya. Pam, pam. Easy kill. Mucho daño, ¿cierto? La tercera. La tercera es lo que está haciendo daño ahorita con mi hero. La tercera. Ok, le doy ahora un punto al Silence. Al Silence, perdón. Al ulti. A la dormida. Estas copias sí que farmean recón rápido. Muy fuerte. Creo que este es uno de los mejores héroes para estas medallas. Me parece demasiado fuerte, sinceramente. Lo veo muy fuerte este héroe. Está con Invy. Voy a comprar un Dust para el Sankin. Ojo, ojo, ojo. Ya lo mataron ellos. No creo que no lo maten. Deja, 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 deja. Deja, pela, runa. Si él se diera cuenta que tan toro me da una runa de ilusión, no la cogería. Este pango sí que es un jodido de mierda. Todo el rato me ha estado jodiendo, weón. Jodidito el pango, eh. Voy a subir el Dust. No compro defusa, lo terrasque. Porque no lo necesito en esta partida. Necesito un cetro para poder amarrar de lejos y hacer buenos pick-ups. E incluso lo voy a cagar al pango, como les digo. ¿Qué hace este weón? Tiene guarda aquí. Corre, 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 man, toma. No, ya moría. No, no, no. Ni durmiendo probablemente me salvaba. Si dormía el pango, igual me cagaba con el ulti. Tiene guarda aquí. Ese pango definitivamente está molestándome demasiado. Desguardela, desguardela. Tiene guard, tiene guard, tiene guard. Maiden. Ok, no tienen centris. ¡Wow! Lo cagaron al pobre Techies. Aquí falta alguien. Ah, el chato, pues. Ah, al fin tepeando. Después de cuánto tiempo tepeo? Después de probablemente 20 minutos. 20 minutos, 20 segundos de teamfight. Ya está, ahí lo mata el Ursa. Pega, pega, chato. No arrugues, pega. Activa tu tercera. Recuerden que cuando activas tercera es 100% de tu segunda. Vale, voy a ir a farmear. Esta pata se muere. Ojalá que, por favor, no falles bien. Tengo DAS, igual cualquier cosa, chicos. ¿Viste lo que hizo el Mars? Huevón, a veces me sorprendo de esta medalla. Seguimos farmeando. Estamos muy armados igual para el minuto. Luego de esto voy a comprar una tarrasca. Sí o sí vamos a necesitar una tarrasca. Enviamos el manta aquí. Podemos farmear su triángulo de ellos normal. Envía el manta allí. Y envía tus copias aquí. Así estamos farmeando su bosque de ellos. Y a la vez yo farmeo la línea. Sí, puede sacar Difusal Orchid. Pero en esta partida me sirve más el cetro. Porque voy a poder amarrar al pango en el ulti. Y no le voy a dejar hacer nada. El pango que esté amarrado en medio de su ulti. Ya prácticamente le estás neutralizando todo. Le estás controlando todo. Solo mando las copias. Te preguntarás, ¿por qué solo mandas las copias? Y no tu héroe. Porque corro peligro de que me maten. Ese pango tiene daga. Y no lo veo en el minimapa. Así que eso es peligroso. Por ejemplo, mira, aquí van a pelear ellos. Entonces, ¿puedo utilizar una dormida y salvarlos? Sinceramente no. No voy a hacer nada aquí. Tranquilos nomás, ya les dije. Este otro solo debes farmear. Igual vas a ganar en late. Eres fuerte en late. Ellos, repito, no están farmeando. Estarán haciendo peleas, pero no están farmeando nada. Son bien malos los de mi equipo a la hora de meter poderes. Ahí las copias están farmeando todo, si te darás cuenta. Esteón se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere. Perfecto. Tengo dormida, tengo dormida cualquier cosa. Si me inician. Nada, normal. Papi, ¿confío en ti o no? Se muere, se muere. Amárralo todavía. Recién amárralo. ¿Por qué no lo amarro rápido? Porque estoy esperando todo el tiempo de stun del Mars. Definitivamente tengo... Uy, me faltó mi otro itemcito. Definitivamente necesito matar a este pango. Esta que jode demasiado ya. Visión. La visión es muy pésima. Miren, el control del juego que tenemos es amplio. Es tan gigante. Pero la visión es muy pésima. Nivel 15 talento de... 13 de... 15% de daño, creo. Qué jodido definitivamente este burro. Ahora voy a poder amarrar de súper lejos. Chequen el rango de amarrada. Por ejemplo, mira esta Nyx. Podría matarlo. El pango va a voltear. Falló el ulti, me parece. Sí, falló el ulti. Por ejemplo, amarro la Nyx. No le pegue todavía. No te adelantes. No te adelantes. No te adelantes. Solo con las copias. Solo con las copias. Las copias la matan. Muy fácil. ¿Viste? ¿Ves? No me adelanto por este tipo de cosas. A ver, a ver, a ver. Amarralo, amarralo. Lo amarras. Perfecto. Él le va a meter lanza. Con las copias es más que suficiente para matarlo. Muy bien. ¿Te das cuenta por qué no me adelanto en las peleas? Porque hay Sanking. Y el Sanking si me castea de cara, me muero. Entonces es por eso que yo no me adelanto en peleas, chicos. Ahora, no tengo mana. Necesito regresar base. Entonces, sin mana, mi héroe no ayuda mucho. Así que voy a regresar base para curarme mana. En realidad, acá debería tener curas de mana, chicos. Debería tener curas de mana. De hecho, me voy a comprar dos curas de mana. Quiero un ítem de bosque que me regenere mana. Este ítem es bueno, pero prefiero un ítem que me regenere mana. Va a ser mucho mejor. Ahora sí, mi siguiente ítem puede ser una Orchid. Puede ser, qué sé yo, Terraske, Skadi. Creo sinceramente una Orchid, ¿ah? La verdad, mis copias y por el minuto de ítems que tengo, estoy bastante bien. Así que una Orchid me gusta más. Me da reje de mana también. Ese ítem me gustaría, pero se lo va a coger probablemente. El Aquila, chapamos. Farmeamos esto. Ok, mi equipo está haciendo pick-ups. Dejo las copias y me voy para mí. He estado jugando en el triángulo de ellos todo el rato, porque es en donde tengo visión. Si fuera el caso que no tuviera visión en este triángulo, no jugaría aquí. No habría necesidad de serlo. Pero como estoy teniendo visión de toda esta parte del mapa, puedo jugar en ese triángulo tranquilamente, ¿no? Aquí amarramos al pango, miren. Puta madre. Taggeó justo, huevón. Mala suerte. Lo amarramos en tres, 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 dos, uno. Listo, fíjense lo que les dije. Mira cómo cagas al pango, mira cómo cagas al pango. Este brother también muere. Tengo manta, tengo dormida. Perfecto, es aquí. Normal, ¿no duermas? ¿No duermas? ¿Tienes malla en un rato? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo con la malla, con el cetro? Te peo top, te peo top ahí, farm. ¿Se dan cuenta cómo con el cetro controlamos al pango? Ahora, ¿por qué te peas top? Te preguntarás. ¿Y por qué no vas mid si ya puedes romper? Porque en estos rankets todo puede pasar. No me quiero confiar. No quiero ir high ground. Y luego, qué sé yo, que me maten y hacer throw. Porque todavía no he ganado la partida. Sé que tengo ventaja, pero no he ganado la partida, chicos. Y esto métetelo siempre en la cabeza. En esta medalla es puro, puro throws, hermano. La gente hace throw por demás. Así que tú lo que tienes que hacer es asegurar tu partida como de lugar. Ya tengo la orquídea. Usó la primera. Roshan, Roshan, vamos, Roshan, vamos, Roshan. Es bueno Roshan ahorita. Ya tengo la orquídea por si acaso. Una Skadi quiero ahorita, ¿eh? Puede ser una Skadi. No necesito a Tarrasca en este Dota. Manta para que las copias hagan más daño. Cogemos nosotros el Roshan. Perfecto. Porque el Silence me va a servir contra el ulti del Ursa. Voy a poder focusearlo. Y así el Ursa no activa su ulti y no se salva, ¿no? También me va a servir contra la Queen of Pain, contra el Sankin, para que no sea arenita. Sí, ya lo utilicé. Ya lo utilicé hace un rato. No necesito utilizarlo ahora porque tengo suficiente mana, ¿no? No sé si te diste cuenta como hace tres minutos lo he utilizado en esta parte más o menos. Ok. Este Nix puede morir. Si le meto Maya, llega hasta ahí. Orchid. Y de esta manera es como focuseas. ¿Te das cuenta? De hecho, me quitaron el kill. Pero ahí vemos claramente el poder de la Orchid, ¿no? Es un hit que nos va a ayudar a focusearlos. Ahora. Ahora sí voy a Skadi. Recién voy a una Skadi, chicos. Stats, más vida. De hecho, podría ir Shadow Blade. Una Shadow Blade me gusta más. Por lo mismo que estamos dominando este juego, ¿no? Rompemos, rompemos, rompemos. El otro equipo ya ni está defendiendo. No, no están defendiendo. Podemos romper. Podemos aprovechar y ir High Ground. Para guiar, Orchid. Se muere, se muere, Orchid. ¿Te das cuenta lo fuerte que es la Naga con Cetro? Ulti, ulti, ulti. Y va a ultiar probablemente ese pango. Amárralo. Mira. Mira cómo los cagas. Mira cómo los cagas, Hugo. Mira, mira. Cómo cagas al pango. Le cagas todo al pango, Hugo. Absolutamente toda la iniciación le acabas de cagar al pango. Mirad este dónde mete la malla, hermano. Mirad este dónde mete la malla. ¿Viste? Esta mecha ya es ganada, obviamente. Ellos no tienen cómo ganarnos la pelea. Orchid al pango, Orchid al pango, Orchid al pango. A ver si le amarras. Mana falta. Sí, llegué a amarrarlo. A ver si se muere. Equipo, equipo Rocket. Perfecto. Dime, dime. ¿En una partida qué? Menos un segundo de Riptide Hits. Que esto vendría a ser de la tercera. O talento de ilusiones. Sinceramente me gusta más el talento de ilusiones. La verdad ya tiene mucho daño la naga. Y una ilusión más sería mucho mejor para el split push. Mucho mejor en las peleas. Así que en este Dota al menos me gusta una ilusión más. Si estuviera contraído no le daría el talento de ilusión. Porque ya soy contraído, ¿no? Entonces no me convendría darle. Perfecto. Rompemos mid. Ya el otro equipo no tiene cómo defender. Voy a recortar al Sankin también del otro equipo. Ha comprado un Maidas. Ha comprado un Maidas. Ese pata. No sé por qué compró Maidas de primer ítem. Pero esa fue la razón. Porque el otro equipo perdió muy fácil. Porque el Sankin no supo qué ítems comprar. Prácticamente fedeó toda la partida. Entonces creo que a nadie le gustaría que le toque con un Sankin así. Entonces por eso lo reporto. Bueno, en el caso de mi equipo. Se dieron cuenta que reporté al Techies. Y dirán por qué lo reportaste. Si el Techies, qué sé yo, jugó bien. ETC, ¿no? No, para mí no jugó bien. ¿Por qué? Porque no compró curas al inicio. No me dio curas. Mira, compró curas. Pero la usó en él. No está mal usarlas en ti mismo. Porque, ok, quieres quedarte en línea, qué sé yo. Pero mil veces prefiero que te suicides y que regreses a línea. En fin. Pero en línea a mí no me dio curas. No me dio curas. En ningún momento me ha dado curas. Eso está mal. ¿Por qué? Porque si fuera la situación en la que, qué sé yo. Sí o sí yo fuera un carry que no sabría, digamos, lidiar con estas cosas. Del hecho de que estar bajo de vida, en línea y todo. Me pondría Rage, ¿cierto? Me pondría Rage. Y me daría ganas, qué sé yo, de ya no jugar. O sea, estaría fedeando la partida. Por lo mismo que solo cometes un error. No compras curas. No compras curas, hermano, para tu carry. Compra curas. Curas. Una, dos, tres curas necesitas. Sea quien sea tu carry. Ya, sea quien sea tu carry. Por eso yo lo reporté. Porque en una situación así, este pata no aportaría en nada. En línea. En peleas y eso estuvo bueno. Pero en línea no me gustó mucho con el tema de curas. Ya, que es básico, es básico. Es como si al offlaner, el super 4, no le diera curas. El offlaner se va a poner Rage y no va a querer jugar. ¿Me entienden? Entonces, comprendan esa cosa pequeñita. Comprendan esa cosa pequeñita de las curas. Super 5, por favor. Comprendan esa cosa pequeña de las curas. Si tú compras curas para tu carry, por más que sea malo o bueno o lo que sea, tienes que darle. Hermano, ese carry va a estar tranquilo, va a estar feliz. Pero si tú no lo haces, e imagínate que tu carry todavía está jugando bien, se esfuerza todo, se va a frustrar. Solo porque no le das curas, que ya es parte del juego. Dar curas a tu carry ya es parte del juego. Es sí o sí, es como comprar wars. ¿Me entiendes? Es así. Así que acuérdate de eso nada más, ya. Bien, en el caso de itemización. Vamos a ver acá ya. Itemización. Rápidamente. Fíjense cómo he sacado mis ítems, el orden. Háganlo siempre en todas las partidas tal cual, hasta este punto. Manta, Ray-Ban, Power Trits. Si quieres puedes sacar stick si la necesitas. Esto siempre va a ser el orden, chicos. Y luego de estos ítems puedes ir Defusal si quieres, si necesitas. Dependiendo de los héroes que estén en contra. Puedes ir una Orquídea. Puedes ir una Tarasque. Puedes ir un, qué sé yo. Scuddy. Lo que tú gustes, puedes ir después de este sitio. ¿Ya? En mi caso me he ido por un cetro. ¿Por qué? Porque con cetro contraeaba al pango. El pango, el ulti, le amarro. ¿No? Y no hace nada, ¿no es cierto? Entonces. Entonces. Dame un toque. Respondemos en un toque a esa pregunta. Entonces, con este ítem, contrao totalmente al pango, chicos. ¿Ya? Ustedes han visto en Teamfight. Al igual que al resto de héroes. Es bastante fuerte en la naga con el cetro. ¿Ya? Así que, nada. Hasta ahí queda la itemización. Lo demás ya vendría de acuerdo a tu partida. Que puede ser, como dije, Scuddy, Terrasque. Dependiendo de la situación en la que te encuentres. Chicos, bienvenidos. Ah, ya, 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 ya. Espérate. Ok, mi gente. Bienvenidos. Estoy minimizando porque... O no estoy ponchando el Dota. O poniendo el Dota a la fase fix. Porque me están pantallando probablemente. Pasa que estoy en una cátedra en vivo. Ya saben. Estamos en trovo. Haciendo stream. Para toda la gentita. Así que, nada. En esta partida probablemente me quieran pantallar. Y por eso he minimizado. ¿Vale? Bien. Ya tengo mi héroe. Ahora. Anteriormente... 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 Hice una cátedra de naga. ¿Vale? Hice una cátedra de naga. Pero esta partida fue muy fácil. Porque mi equipo... No, de hecho. Ya recordé. Este Sankin fue un pésimo jugador. Que compró Maidas. No hizo nada prácticamente en toda la partida. Entonces... No la cuento. ¿No? Como una partida en la cual considero que se haya mostrado del todo como jugar a una naga. ¿No? Mostramos el tema de fan y eso. Pero bueno. No fue todo. En realidad. ¿Vale? Así que, nada. Esta partida... Voy a jugar nuevamente una naga. Para hacer una segunda cátedra. Y espero que me toquen con tres jugadores que se esfuercen un poco más. ¿No? Como este Sankin que compra Maidas el primerite. ¿Vale? Bien. Vamos entonces. Vamos, vamos a lo nuestro. Vamos. Últimamente me para dando calambre, chicos. Eso es porque... No estoy muy acostumbrado a... A jugar por tanto tiempo a escarrato, la verdad. Antes estaba acostumbrado. Ahora ya no. Bien. Perdí oro. No voy a comprar coca ahora. Será solo salir así. Ok, mi gente. A ver. Chicos. Esta partida... Voy a a... Voy a comprar manta. Sí. Primer item es bueno manta. Porque hay un void. Así que... Me voy a disipar de su segunda. Puedo evadir algunas habilidades. Inclusive el ulti y el magnus. Es una buena habilidad para evadir. Y... Nada más. En realidad. Nada más. Solo eso. Luego con el resto de héroes. Ah, normal. Aparte el manta me va a servir para farmear. Ya les he dicho que esta es la mejor itemización con Naga. El manta. Primer item. Ya. Luego de eso creo que voy a comprar... Este Dota es... Una Orchid podría ser. Para cagar al void. Podría ser. De hecho al void lo voy a cagar con la maya. Hmm. Esto aumenta duración. El centro. Reduce el cooldown. Increíble de rango de casteo. Hmm. Cooldown. Duración. Voy a hacer lo mismo. Si una Orchid podría ser sinceramente. Podría ser. Ok. Voy a utilizar la primera aquí. Más o menos en este minuto. Voy a scoutear un poquito. Vamos a enviar las copias. Yo me quedo aquí esperando. No hay nadie ahí. Ok. Pensaron que era el real. Pensaron que no era el real. Utilizaron poderes. Ya. ¡Oh! ¡Mierda! Está yendo acá. ¡Carajo! ¿Qué fue? Mierda. Se estaba yendo ahí. Mierda. Concha de su madre. Casi me muero, weón. Bueno, no me mataban. Pero casi, casi la cago. Ok. A ver. ¿Qué fue mi causa? Está en drogas, weón. Está en drogas. Oh, mano. Esta gente para coqueándose, ¿no? Uy, paran coqueándose, gente. Dejen esa mierda, man. Ya. Primera nivel 1. Para poder controlar el tema de las hits. Con las copias vamos a tener daño extra. Así que nos va a servir mucho para lanear. No jarraseo mucho al inicio aquí. Ah, bien. Me llevé el creep. Pensé que no me llevé. Uy, ahora, 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 ahora. Ajá. Ahí tapé. Ahí tapé. Ahí tapé, Lion. Creerse hábil. Ahí tapé. Pasa mierda. Ay, no le denme. Muy bien. Me he llevado hasta ahorita 3 creeps. Perfecto. Vamos a denegar esto. Uy, cuidado. Please. Ah, me denegó el mago. Vale, vale, vale. Lion, perfecto. Me gusta. Estás jarraseando. Te mataron hace rato de sano, pero... Pero bueno. Espero que no vuelva a pasar, papi. Está puleando el Yakiro. Hermano, siempre que yo... ¿Por qué cuando hago cátedras, el Super 4 del otro equipo juega bien? ¿Por qué no me toca en contra de esos buenos que a veces me caen cuando yo soy offender? Ok, farmeamos únicamente, chicos. Me voy a farmear este neutral, aprovecho. Carajo. Neutral de mierda. Un creepcito extra. Muy bien, me gusta. Listo, la línea igual se está pusheando. No he perdido ningún creep. Igualmente voy a comprar power 3 este primer ítem. Ese campo, el Lion, debería bloquearlo. Ojo, el Lion ha salido sin curas. Es otro... Otro support que compra, bota. Ok, mi querido Lion. Pero bueno, estoy farmeando al Lion, no me quejo. Molestamos ahí el Void. Con la primera somos muy fuertes. Ellos no nos van a poder botar. A no ser que tengan algún héroe que se baje rápidamente mis copias. Ahí debería morir. Se muere. Bodyblock con la copia. Bodyblock con la copia. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Bueno, bueno. Casi sale, casi sale. Tiene su Winlands. Podría haber hecho Bodyblock con todas las copias de asegurar, pero... Pensé que me iba a salir con una sola copia, güey. Buen intento igual, ¿ah? Buen intento de Voli. Mira, 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 mira. Loco, 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 loco. Tiene coca, tiene coca. ¿Cuál muere? A ver. Ay, no muere, no muere. Tiene, uy, tiene tanta velocidad de movimiento. ¿Qué hace? Ay, este man. Papis, dejen de drogarse, huevón Este coqueado de mierda Bueno, papi, tranquilo Yo estoy farmeando feliz y contento Pasa para acá, voy de mierda No me quejo, sinceramente Mi situación es súper buena, estoy farmeando todo Así que no me quejo, no me quejo, no me quejo Sé que mi lion me está muriendo Pero de nada me sirve ahorita decirle algo Porque igual estoy farmeando Así que no hay de qué quejarse Bien, voy a enjarrarse un poquito ahí Lo único que le falta a este lion es saber pulear Si pulearías, hermano, estaríamos súper bien Ahora, estoy pensando darle a la... Ahí había un sentry, voy a pulear yo ¿Por qué puleas tú, Comanche, si debería hacerlo tu super? Porque él no lo va a hacer Y yo puleo porque quiero ganar línea, hermano O al menos quiero tener más ventaja que la que ellos me están sacando ¿Me entiendes? Ahora, en este punto podemos darle un nivelcito a la malla No sería malo, no sería malo, sinceramente A la mierda, el Yakiro sí que saca la mierda de mis copias No sé, weón, está súper duro yo creo Probablemente se ha metido un hongo Un hongo de los serios, hermano Un hongo de los serios se ha metido, caos Vale, solo farmeamos Podríamos ganar esta línea Pero ahorita, así como está la situación Complicado Si el Yakiro te mete primera Tú sos tu primera Evades el daño El Lion no se da cuenta Que nos está cagando En temas de niveles Literalmente nos está robando Todos los niveles O no está puleando No ha hecho ningún solo pull Eso sí me molesta Al fin, creo que se va a mover Para hacer un pull Este Void se cree hábil Él no sabe Pero todavía puedo darle un punto a la malla Se quitó mi Lion malcriado Ouch, buen daño que me hace Se fue a ganar una Estoy guardando ese punto Para ver si le doy la malla Estoy guardándome ese puntito Mira, mira Lo amarro, lo amarro Él no sabe que tengo malla Tritz a fuerza Stunea Te pego a base Perfecto No sé quién es este huevón Que rotó ¿Quién es este? Ah, ese es el Mid Sí, es Mid Es una Marcy Mid La gente está jugando Una Marcy Mid ¿Reportarías al Lion En esta partida? Sí o no ¿Qué medallas? Dependiendo Es un Arconte No, no lo reporto No lo reporto Tiene el criterio De un Arconte Así que no No lo voy a reportar Si fuera un Ancestral Lo reportaría Lo único que le faltó Es pulear Y estar más atento Pero bueno Normal, ¿no? Estar Arconte Obviamente está jugando mal Pero hermanos Tampoco Le puedo exigir mucho ¿No? Para conchas Está ganando Todos mis niveles Esta línea La ganábamos Si es que el Lion Pues hubiera jugado Bien ¿No? Pero lamentablemente Es así A veces las cosas Ahora Veo que Si ha rotado este Mem Probablemente Mi aliado Está perdiendo Mid Probablemente Uy, ese Yakiro Se va a limpiar Mis copias Carajo Todavía rotó El El Lion Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Me quito a mi Lion Ojalá que haya impacto En otra línea No tiene war No tiene war Este papi No tiene war Oh Bloqueo este campo Ojo Bloqueo este campo El Yakiro Cómprate un Sentry Si o si necesitas Este campo Que prefieres El de daño Este Prefiero esto Ya tiene 6 el Void Está mal El Void Está farmeado Tiene ítems Tiene ítems Ese Void Gente No debería No debería Tener ítems Voy a utilizar La primera Mando ahí Quiero desguardar Esto Please Carajo Aquí todavía tenía war Gracias La Mar Si sigue en mid No Ok Me echalo Me echalo Me echalo Carajo Lo bueno De la naga Es que pocos héroes Generalmente Los héroes de magia Le hacen el par Si no es de magia No te va a hacer el par Me amarra todavía El neutral Le meto a Maya Le meto Maya Que meta a Kronos XD Mete primera Mete primera Ok Metió Kronos Forzamos la Kronos ¿Por qué te lo Me echaste? Porque El Void No me hace nada Ay Dios mío Qué jodidos Son estos tipos Que no te maten Las copias Que no te maten Las copias Manda las copias Acá Buen ítem Que cayó Le amarro Le amarro Tienes ulti Por favor Dime que tienes ulti Ok Se lo llevo Perfecto Se cagó solito El Magnus Al empujarlo Porque hizo que Le haga más daño El nuevo héroe Ok Seguimos farmeando Este héroe es solo Para farmear Por el momento Chicos En otro que me voy a ir Creo No, no, no Voy a comprar una cura De mana ¿Por qué prefieres Las arcane boots En vez del otro Ítem de daño? Porque las arcane boots Me dan mana Lo que yo necesito Para farmear rápido Es mana Para farmear Mi primera Constantemente Ojalá que no te pegue Aquí el Magnus Quiero romper esta torre No le voy a dar Al ulti Maxeo tercera Para farmear más rápido Me gusta Mi equipo está presionando En especial Este Primer ¿Dónde está el coqueado? El coqueado ¿En qué está? Semi-caos El coqueado Voy a su triángulo Mando dos copiecitas Acá Este Yakiro También está Que jode Me voy a mi bosque ¿Qué pasó? Otro coqueado El Slark ¿En qué estás, papi? Ahora farmeas A este lado, hermano Voy a dejar Que pusee línea ¡Uy, no! Más coqueado Ese hermano Iría top Pero No quiero ir top Voy a perder Más farm Prefiero jugar acá Estoy free En esta parte del mapa Mando las copias aquí No, de hecho Acaban de aparecer Que farmeen esto Las copias Manta primer item Como había dicho Y este Magnus Sigue de molestoso Lo amarro Lo amarro Ese Magnus X El chistoso El Magnus El chistoso Hermano Ok Seguimos farmeando Ya sale el Manta Mandas dos copias Aquí Los otros dos Acá Las otras dos copias Que farmeen Y tú con esta copia Aquí Así farmeas El doble Mientras las copias Están farmeando Aquí Tú estás farmeando Acá Este punto Le voy a dar Nivel 10 talento De Riptide Damage Que es la tercera Para farmear más rápido Y ahora le doy Un punto al ulti No sé qué está haciendo Mi equipo ahí Todos Todos No sé qué están haciendo ahí Están perdiendo el tiempo Pero bueno Yo solo me preocupo En farmear Min 13 Manta Buen timing chicos Buen timing De Manta Que dice Si Son muy low skills Acá Sin jodas Sin jodas Son low skills Puedes ir Puedes ir A ayudarlos Si pisa Mete Kronos Ok Ok Acá hay un Yakiro Acá hay un Yakiro No necesitas amarrarlo Ya metió tercero El Tuscar Buen dos Buen dos Tusquita Ya está Rage Otra vez What the fuck Ve estas Contas Esta gente Es bien lacra Esta gente De esta medalla Es bien lacra Papi Te lo juro Ancestral Por eso Para mi Es la peor Medalla Pura lacra No me encuentro Saca Siguiente item Una orche Chicos Rompe esta torre Ese voy Se ha apagado Así que no tienen Con quien defender Magnus No hace nada Acá esta torre Acá esta torre Chicos Perfecto Tier 2 Siguiente item La orquídea Quiero dejar dos copias Aquí Y listo Esto bro Puede morir Lo matas Lo matas Lo matas Uy no El jakiro Está ahí Una sola copia Puede farmear Un campo Manos Deja el manta Acá Deja el manta El manta Va a poder farmear Eso Si Ya podríamos entrar Meade El otro equipo Ya no está jugando Ya Maxeamos La Maya Puede ser Una pelea Aquí Atento A la dormida Si es que Se necesita No Sinceramente Me quito Gente No veo que Estos tipos Vayan a romper Jaiga No van a romper Ni tu culo Estos huevones Me quito No me hermano Estará fedeando El otro huevón Pero los otros Están jugando Mano ¿Ves? Ahí lo van a matar Por faltoso Mira ¿Qué hacen tier 4? Mira ¿Qué hacen tier 4? Por eso mejor me voy No hago estupideces Sinceramente Estos tíos Te incitan a hacer estupideces Como Rotaciones malas Farmea Acaba tu ítem Repito El otro equipo Puede ser que Uno de ellos Esté fedeando Pero hermano Están jugando El resto Así que asegura Asegura tu partida Ya tengo la Orchid Para el Void Para que no salte Y demás Siguiente ítem Skadi Ahí se muere Ese Magnus Manta Amárrala Amárrala Con las copias Debería morir Carajo No se murió Con las copias Huevón El ulti Yakiro Me borró Las copias ¿Qué es este Light Tiene War Ahí probablemente Chicos Voy a comprar Mi propio Sentry Ya que veo Que mi equipo No le gusta Controlar El mapa Más Parán Farmeando Uy Que buen save Que buen save Este Yakiro Te hiciste Una buena play Ahí hermano Buena salvada Dejo Dejo Las copias Dejo Las copias Mierda Ese Void Fedeando Mira ahí Ese Magnus Tengo Orchid Se muere La verdad Lo mataría Pero estoy viendo Atrás de él Que está la Marcy No perdón El café El Yakiro Y lo va a cubrir Si hubiera tenido La primera Si lo mataba Pero solo con el Manta O sea Si está cubriéndole El Yakiro No lo voy a matar Estoy en silla de ruedas Ahorita hermano Acá tienen War Se acuerdan Que me entró El Lai Khan Es porque tiene War Comprometen Este Lai Khan Se muere Este Lai Khan Ya está muertísimo Chicos Carajo Lai Khan De mierda Se muere Se muere Igual Se muere Ah Como lo cachamos Weedón Sinceramente No creí Que lo iba a matar Pero lo pulvericé Weedón Mucho daño Nivel 15 Talento De daño De ilusiones Ok Ahora si podemos ir High ground Este si es un buen momento Porque ya Maté al Lai Khan Que es el carry Y ellos ya no tienen Su carry ahora mismo Podemos romper Dos partidas fáciles Hermanos Porque se rinden Estos conches Uyos Un poco atrás 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 Ya han revivido Así que Puede que te intenten matar Ese Magnus De mierda Jodido Mira Ja 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 A la mierda Uy las copias Son tan fuertes Que al Magnus Estaba muriendo Y tuvo que utilizar Ulti Las copias Son tan fuertes Que ese Magnus Tuvo que utilizar El Ulti Uy Estás back Void Ok Voy a pushar Voy a pushar Uy de hecho Tan fuertecitos Nomás Dan miedo Dan miedo Dan miedo Se muere Se muere este Yakiro A ver si lo chapa Perfecto Si lo va a chapa Ya lo mataron No hay necesidad De que voy a Matamos al Void Que está Rage La cámara Uy la cámara murió Ok Acabamos la partida Cambio de cámara Aquí Ok mi gente Simplemente ahora Acabamos la partida No hay necesidad De hacerla larga Esta partida Ya ese Void Está fedeando San Marcy Muere Cuidado Cuidado La cámara Comandes Saca la mierda La nada Webon Es demasiado Daño Que hace este Héroe Mucho Daño Con una Mantita Nomás Locos Es que Su tercera Esta tercera Está muy fuerte Está demasiado fuerte Esta tercera No me fijé mucho En mis aliados Más que Lion Porque fue con el único Que he laneado Asumo que lo hicieron bien Pero viendo A este Slug Yo no creo Que lo hayan hecho bien ¿Qué es este Slug Con Bash Y Echo Saber El Echo Saber Está bueno Pero el Bash De frente Bien loquito No está mal Es offlaner Compensaría Al menos Un Bashercito En alguna Mecha Listo Ya tengo La Scuddy Rambo ¿No? ¿Qué fue papi? Perfecto Ok ¿Qué procede Ahora chicos? Acabar La partida No procede Nada más ¿A quién reportamos? Al que ha fedeado ¿Quién es el Boy? Mano izquierda No hueón Ahí si no lo hago Ese Yakiro De mierda Consulting Me caga Las copias Adiós Yakiro Más jodido Más jodido De mierda Ok Acabemos esta partida No hay mucho Que hacer ya Bueno Fueron dos partidas Rápidas Tanto la primera Con Naga Igual El offlaner Terminó prácticamente Fedeando Compró un Maidas Y esta partida Este Boy También termina Fedeando Y compra No Termina Haciéndose Vi-Vac Y termina Poniéndose Rage Prácticamente ¿No? Típico De los jugadores En esta medalla Por eso Por eso Y acá noten Noten ustedes mismos Ustedes mismos noten Que la medalla De Ancestral Es La peor Medalla Para jugar Rankets Chicos Es la peor Medalla O sea No porque Ahí jueguen mal O sea Hay gente que juega bien Si Pero La mayoría De las ratas Están en esta medalla Tú puedes decir No mano Las medallas Más ratas son Heraldo y Guardián Papi ¿Qué estás hablando? No En Heraldo y Guardián Es en donde más Hay ratas Si Hay ratas Como esta que está acá En la foto Pero se esfuerzan Esa es la diferencia Esos manes Se recontra Esfuerzan ¿Tú ves? Causa No se rinde Y eso Es lo que hace divertido En una partida Que no se rinden Pase lo que pase Estás jugando Porque el chiste Es que juegues Y en estas medallas La diferencia Es que si puedes Ganar un Dota Al igual que en Ancestral Por ahí quizás Alguien Que ya sea una medalla Más alta Me vaya a decir Pero Comanche Como en Rankets Altos Si dejan que acabe La partida Porque en Rankets Altos Por lo mismo Que los jugadores Y hablo de Rankets De dos dígitos O un dígito Los jugadores Ya son tan Experimentados Que si o si van a controlar Una partida En cambio En Rankets Bajos No Ahí es una moneda Al azar Por más que estés Perdiendo por 20 kills Igual el otro equipo Va a hacer un throw Y tú te recuperas Y ganas la partida Entonces Ahí la diferencia No comparen Esas dos situaciones Entonces Gente Por favor Si eres ancestral Si eres leyenda Cambia papi Cambia tu actitud Si ya no quieres jugar O algo Hermano No sé Quédate a feca Pero no fedes Haces esas cosas Quédate a feca Es lo mejorcito Que puedes hacer Puta papi Manos No sé Allí nomás Ya déjenle que la cabe Tranquilo ¿Me entiendes? No creas toxicidad O al menos poquito No tanto Como este Como este void Que se pone a fedear Otra de las cosas Tampoco te pases de versátil Piqueas void off laner Hermano ¿Qué? A las justas Están piqueando VAR en sus rankets Marcando como bebones Y se atreven A jugar un void Papi No jodas Void off laner Todavía no joda Manos Por favor Versatilidad No hace que tú seas Un mejor player Papi Que tú juegues 6-7 héroes Y te creas versátil O juegues más héroes No hace que tú seas Mejor jugador Un buen jugador Tranquilamente puede jugar Solo 3-4 héroes O hasta te diría 2 héroes De verdad Y al final Va a terminar Teniendo impacto En su partida ¿Me entiendes? Eso Es mejor Que juegues Bien 3 héroes Que juegues mal 5 héroes ¿Me entiendes? Es mucho mejor Que juegues bien Solo 3 héroes Que juegues mal 5 ¿No? Entonces Por favor Cámbiense esa mentalidad Chicos De creerse versátil Es piqueando off Y terminan Fedeando la partida ¿Ya? Bueno No puedo ver mi intimización Pero básicamente En esta partida con Naga Lo que hice fue Farmear Manta Para farmear más rápido Disiparme de ciertas habilidades También Y La orquídea ¿No? La orchid La orchid obviamente Porque hay un void Lo silencio y ya no salta Lo mato fácil con la maya Al magnus igualmente ¿No? Y al resto de héroes Y al resto de héroes Que había algunos Que los cagaba Con la orchid Entonces saco Por esa razón En esta partida De segundo item La orchid A diferencia De la otra partida Que jugué con Naga La primera Saqué un cetro Aquí yo saqué un cetro ¿Por qué? Porque había un pango Con cetro Yo le cago el pango Entonces Dense cuenta La diferencia Dense cuenta Dense cuenta La diferencia Que existe Entre estas medallas ¿Vale? Dense cuenta La diferencia Que existe Entre estas medallas Que diga Entre estos dos juegos ¿Ya? Dense cuenta La diferencia Que existe Entre estos dos juegos Tanto el juego De este Con Naga Con cetro Y el otro juego Con Naga Con orchid ¿Ya? Dense cuenta De eso ¿Vale? Así que siempre Itemisen De acuerdo a su partida ¿Por qué saca cetro? Porque yo le meto maya Al pango Y lo cago ¿Me entiendes? Saco cetro Inclusive en el ulti Ojo Si el pango Está en ulti Yo le meto la malla Entonces Dense cuenta ¿No? Una gran diferencia En itemizar orchid O cetro Dependiendo de las partidas ¿Ya? Así que nada gente